Se viene Tiner y la academia que va a ser flor de programón, están preparando todo, ya firmaron contrato con Pampita, con Jimena Barón. Me vuelvo loco que volvió Jimena Barón, reapareció. Jimena Barón reaparece de las cenizas, no sé, vieron que borró sus redes. Ah, no sabía. Sí, no tiene más redes. Ah, pero muy cuánto, malo, eso lo vimos, desaparece. El Instagram sigue estando, lo que ella no publicó nunca más nada después de una foto donde fueron bastante, que justamente vamos a charlar de eso más adelante, en una foto que ella publica, donde fueron bastante agresivos con ella sobre cómo se veía su imagen. No publicó más nada. No hubo más nada y no publicó absolutamente nada. Pero hace un montón, hace como cuatro meses, o cinco, sí, hace pina. Sí, sí, no, más, desde que arrancó la pandemia, ahí ella tuvo como ahí unos problemitas que se fue a vivir a la casa del ex marido y demás, y reapareció ahora con Tinelli, va a estar con él y va a ser parte del jurado, ¿no? Junto con Pampita, Ángel de Brito y Piquín, que estaba por confirmarse, pero que todavía no se había confirmado. Ahí vemos este video que compartió Marcelo, de cómo se está preparando esta academia que intenta tener un giro, ¿no? Un giro de música, de canto, de baile, es una mezcla de todos los cantando y bailando de Marcelo Tinelli. Lo vamos a tener todos los detalles. Lo vamos a ver por Tele 12. A mí me llamaron. ¿Ah, en serio? Sí, lo estoy evaluando, no sé. No sé, porque nos vas a dejarlo. Sí, no, no, no lo dejaría, iría y vendría, pero lo que pasa es que... Que había en privado todos los días, que agotes. Sí, a veces se meten con tu vida privada, que con quién salís, con quién no salís, yo no sé si quiero contar eso, ¿viste? Entonces, no, no sé. Pero sí verlo, porque me divierte mucho verlo. Yo te veo un gran talento para... Pero como para todo, para cantar, para bailar, para lo que sea. Te metés el pasito, Lu Rodríguez, y demás en todo. Y ya estás, pero no, no sé, no sé. Pero sí para verlo, a mí me divierte mucho. Me parece un gran plan sentarme a ver cómo bailan, cantan, actúan. Y es una gran intriga, ¿no? ¿De qué se tratará la Academia 2021? Si tendrá algo también de showmatch, ¿te acordás? Debe tener algún humor, también debe tener. O algo de humor, ¿no? También. Debe tener, sí, bienvenido el humor, ¿no? A mí me llamaron también. ¿También? ¿Te llamaron Icocón? No, de la UTE, que debía dos meses, que si no me la cortaban, me dijeron hoy. Así que bueno. Serías un buen candidato también.